es un poco jugar vale te voy a hacer simplemente a ver que me digas muy resumidamente una predicción te voy a decir años y tú cómo crees que está un poco el mundo vale de aquí 10 años recuerda que china pretende para el año 2049 ser la dueña del mundo cuando celebra el centenario de la república de la actual creación de la república popular china siempre con permiso de eeuu lo que sí que es verdad es que viviremos en un mundo todavía mucho más inmersos en todo tipo de tecnología eso está clarísimo y además tecnología que incluso la política está también esté dirigida por la tecnología que pongo muchos ejemplos ahí en el libro que también es terrible y desde luego un enfrentamiento mucho mayor si no hemos empezado ya la guerra entre un eeuu que no se coma sepa cómo parar desde punto de vista económico y tecnológico a china y tenga que haber iniciado una guerra de corte más o menos convencional y en 50 años cómo ves el mundo y fíjate eso ya me lo pones ya muy complicado pero pues mira un mundo en el que si seguimos en esta tendencia europa pintaremos muy poco prácticamente nada seremos un continente envejecido totalmente fraccionado donde probablemente él se haya dado un vuelco social y hay una una religión que es el islam que en buena parte de los países sea la que impere simplemente por una mera cuestión demográfica y que se parezca prácticamente nada a la europa que ahora mismo conocemos donde un continente africano haber explotado en población en población y también habrá emigrado a buena parte del mundo piensa que en áfrica cada 20 25 años se duplica la población para esos años para el año 2050 solamente nigeria tendrá más habitantes que toda la unión europea para que veamos lo que significa y que salvo que haya habido una epidemia o como se llama una guerra relajadora como ha habido a lo largo de la historia estaremos también super poblados y luchando cada vez más por todos los recursos naturales y donde seguir esta tendencia efectivamente nosotros los que éramos los occidentales pintaremos muy poco en el mundo y habrá otro mundo que será el que impere que seguramente o con mucha probabilidad será asia un futuro poco 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 hermoso para nosotros los que estamos aquí pero jordi es que tenemos una vez más tenemos que insistir en ello porque lo que yo quiero es reinventarnos la democracia sino reinventar europa es decir que todo esto que estamos hablando que nos va a pasar que no nos llegue a pasar es decir que volvamos a tener otra voz en el mundo que sigue que sigamos siendo teniendo un peso y que sigamos siendo lo que hemos sido hasta ahora con todas nuestras traducciones de este mundo judio cristiano de este mundo greco romano es decir lo que hemos sido europa porque sepamos que si no en muy poco tiempo podemos caer nos hundirnos completamente y lo estamos viendo con sociedades rotas fraccionadas enfrentadas entre nosotros que nos han enfrentado partes de los países entre partes de los países nos han enfrentado los hombres contra las mujeres como está rompiendo todo cada vez con un odio casi visceral entre las distintas partes esto no puede seguir así necesitamos políticos que además de que nos ilusionen que nos unan que piensen en la unidad que no piensen en la división que es lo que estamos buscando políticos que cuando se levanten en el congreso no ataquen al vecino sabes lo que me gustaría de un político no ataquen al opositor que se levante y diga cada vez que le digan a lo diga yo voy a hacer esto esto y esto y cuando le diga pues todo sinvergüenza usted es un no sé cuánto es un fascista es un comunista vuelva a decir yo voy a hacer esto esto y esto eso es lo que yo quiero que no entre en este juego dialéctico de barra de bar de barrio bajero no lo que lo que tengamos es precisamente gente capaz antes de que reinvente esa democracia que reinvente europa antes de que llegamos en una cuesta baja absoluta y sin capacidad de recuperación